Muy buenos días, mi muy querido amigo José, un abrazo enorme, feliz cumpleaños, deseo un día estupendo, que lo disfrutes con tu gente, que es la mejor forma de disfrutarlo y yo te envío un cariñoso abrazo, como te digo, desde la colonia. Bueno, pues siguiendo la costumbre, te voy a dedicar en esta ocasión a un área, que ya me la habrás escuchado otras veces, pero claro, voy repitiendo mientras no encuentro bases musicales nuevas, etc. Y adaptándome como puedo al tiempo de la base musical, no es la manera más cómoda de cantar, siempre mucho mejor, con un pianista, pero bueno, no tengo la forma de hacerlo, por lo menos en el momento. Bien, te voy a cantar Dona non pidi mai, de la Manolo de Scott, de Puccini. Dona non pidi mai, simile a questa, a direne, io t'amo, a nuada vita l'alma mia si resta, ma non l'alma mia si resta, ma non l'alma mia si resta, ma non l'alma mia si resta, come queste parole profumate, mi vagan nello spirito, e a scorze timbre, vano a canizzare, o susurro gentil, né non cessare, né non cessare, né non cessare, né non cessare, o susurro gentil, né non cessare, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!